Renipseando, DJ Lore, One Bags Porque se fue, porque se fue Desde la bulla enloquecé No volverá, no volverá Ella conmigo no está ni va a estar Quiero soñar, quiero soñar Y con su perfume yo poderme despertar Buscaré la manera de entender por qué se fue Quiero ver de nuevo con ella un bello amanecer Y sentir que la quiero siempre cerquita de mí Porque sé que sin ella no podía vivir Yo moriré, yo moriré Si de nuevo no te vuelvo a ver Porque se fue, porque se fue Desde la bulla enloquecé No volverá, no volverá Ella conmigo no está ni va a estar Quiero soñar, quiero soñar Y con su perfume yo poderme despertar No volverá, no volverá Ella conmigo no está ni va a estar Quiero soñar, quiero soñar Y con su perfume yo poderme despertar Y con su perfume yo poderme cerrar Tú no querías